Arrancamos de nuevo Al día en verano en esta estación del año que tanto nos gusta Y en la que tenemos tanto ocio, tanto tiempo libre Y en la que estamos tan cerquita de nuestras playas Y de todo lo bueno que nos rodea De nuevo vamos a contar toda la actualidad aquí en este espacio Que arrancamos para que os quedéis Porque tenemos mucho de lo que hablar Empezaremos en nuestro espacio de entrevistas con Teresa Mingorance Que es técnica de sanidad y consumo en el Ayuntamiento de Isla Cristina Y que nos habla de las campañas que lanzan en verano Para cuidarse Que sobre todo se centran en el cuidado del sol El cuidado de la piel de cara al verano Tenemos que disfrutar pero siempre con cautela en todos los sentidos Ella nos hablará de todos los proyectos de esta delegación Y tendremos también en nuestro espacio de entrevistas A la hermandad de Nuestra Señora del Carmen Que ya la semana que viene Se celebra lo que son las fiestas Su onomástica a la Virgen del Carmen el 16 de julio Y aunque no hay fiestas como tal Sí que hay actos y cultos En la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores Para que todas las personas devotas De la patrona de los marineros Se acerquen a la Virgen Desde la hermandad vienen a invitarnos A todos esos actos que vamos a tener Y también estaremos con nuestros compañeros en diferentes conexiones Con Marina desde Ayamonte Álvaro Pret Con Tomás también Que además de la actualidad Nos trae la información meteorológica como cada día Muy buenas Tomás ¿Qué tal Julia? Buenas tardes Bueno pues vamos a seguir disfrutando de buen tiempo Que supongo que es lo que nos preocupa ¿verdad? Desde luego que sí Porque hemos tenido unos días En los que la playa ha estado abarrotada Y aquí tú puedes comprobarlo De primera línea de playa Que aunque estamos entre semana Estamos ya estemos por la mañana Por la tarde La playa siempre está llena La playa sigue abarrotada de gente De personas dispuestas a disfrutar de este verano Aquí en este enclave La zona occidental de la provincia de Huelva Sin duda el mejor sitio Para hacer frente a estas temperaturas Que por cierto Importante tener en cuenta Se van a elevar esas mínimas Vamos a tener cielos completamente despejados Una temperatura bastante agradable Durante toda la jornada Aunque podrían aparecer Algunas brumas matinales A primera hora del día Que tendrán a desaparecer Según avance la tarde Lo que más nos puede llamar Un poquito la atención Es el viento Que podía soplar De flojo a moderado En la zona del litoral A última hora de la tarde Se va a dejar notar Pero que nada nos va a impedir Seguir disfrutando de este verano Con este buen tiempo Tan deseado Y del que tanto disfrutamos Muchísimas gracias compañeros Y nada Seguir disfrutando De las playas Con este buen tiempo Que tenemos Damos paso a Teresa Mingorance Que es técnica de sanidad y consumo Del Ayuntamiento de Isla Cristina Muy buenas Buenas tardes Bueno cuéntanos Cómo son esas campañas Que se lanzan en verano Para cuidar nuestra salud Bueno durante Ya empezamos En el año 2007 Empezamos una campaña De prevención Del cáncer de piel Y lo empezamos Haciendo difusión Sobre cuáles eran Las consecuencias Que podía traer El no protegerse del sol Y durante Pues ya esta Es la campaña Número 15 Hemos venido Haciéndolo consecutivamente Y consiste En hacer Difusión Sobre los problemas Que puede traer El no protegerse Que al final Puede provocar El cáncer de piel Hemos colaborado Todos los últimos años Bueno Durante Que empezamos En el 2007 Hasta ahora Hemos colaborado Con la Asociación Española Contra el Cáncer En las campañas En apoyar En las campañas Que ellos inician Y que ahora mismo Está puesta en marcha En la Plaza de la Paz Aquí en Ila Cristina Con la caravana Y después nosotros Paralelamente Hacemos una Una iniciativa Para reforzar Porque algo puntual No llega Entonces hay que Hay que reforzar Y recordar Sobre todo Nuestras campañas Están centradas En los más pequeños ¿Cómo ha sido Esa adopción? Desde el comienzo De las campañas Hasta la actualidad Porque poco a poco Se ha ido concienciando A la ciudadanía Se ha ido concienciando Pero todavía Aunque parezca Increíble Hay Como un estereotipo De personas Que te dicen Yo no lo uso Porque Yo soy muy moreno Tengo muy morena Y tengo una piel maravillosa Tienes una piel maravillosa Con 15-20 años Cuando pasa 30-40 Ya la piel No es tan maravillosa Porque el sol Daña la piel Entonces empezamos Haciendo difusión Se pidió colaboración De laboratorios Farmacéuticos Y nos apoyaron Dándonos muestras Y con un Se editó Un folleto Publicitario Se fue distribuyendo Y se iba dando muestras Pero Hemos visto A lo largo de los años Empezamos Dos o tres años Después de iniciar la campaña Que Cuando Se refuerzan Los niños Más pequeños Aunque Todo el mundo Piensa Que los padres Protegen A los niños Del sol Los protegen En origen Al principio Cuando llegan A la playa Pero es conveniente Cuando los niños Que los propios niños Sean conscientes De que cuando están Un rato expuestos Al sol O se han revolcado En la arena Como le decimos ¿Cómo te revuelca? Dicen los chiquillos Como croquetas Pues se rebozan Pues toda esa acción Y todo Que lleva El bañarse Y el jugar en la arena Supone que la protección Se va Se elimina Entonces En muchos casos En todos los casos Que los niños Están jugando Pues hay que Que volverlos a proteger Entonces Decidimos apostar Por intervenir Con los más pequeños Y se les Proporcionó Hacíamos un taller Sobre todo Con los niños De los campus De deporte Y de las escuelas De verano Pues intervenimos Con ellos Les demos un taller Les proporcionamos Les enseñamos Cómo hay que protegerse Si hay primero La primera protección Que todos los niños ¿Qué se pone uno Cuando van a la playa? Pues todos los niños Te dicen Todos Levantan la mano Muy rápido Pues nos ponemos la crema Pues lo mejor Para no quemarte No es ponerte la crema Lo mejor Es protegerte con ropa Como si estás cubierto Con ropa No te vas a quemar Entonces Hacemos pequeños juegos Con ellos Y ellos pues Van aprendiendo Y en muchos casos Tenemos un buen feedback Porque los padres Nos dicen Mi niño Desde que fue Estuvo en aquel taller Me dice Mamá Salgo del agua Ponme crema otra vez Estoy jugando He sudado Ponme crema otra vez Y dice Lo tengo encima Siempre como una mosca Desde luego Que la habéis enseñado bien Entonces Eso es una satisfacción Porque Ves que Si los niños aprenden Les recuerdan a sus padres Todo lo que tienen que hacer Porque los padres Muchas veces Lo hacemos con los hijos Pero con nosotros mismos Se nos olvida Entonces Una vez que lo haces Con ellos Pues te repercuten Que también lo hagas Sobre ti Esos niños Irán creciendo Y esos hábitos Ya se les quedarán siempre Hombre Esperemos Que lo que se aprende De más joven Pues es una buena iniciativa Que ellos Y lo Lo extienden A todos sus compañeros A los que no han podido asistir Y incluso Pues eso A sus mayores A sus padres Y ellos a lo vez Repiten las conductas Que han aprendido De pequeños Vosotros Actualmente Estás colaborando Como bien has dicho Con la caravana Que está instalada En la Plaza de la Paz Que llegó hace unos días ¿Se ha acercado gente? Pues ahora mismo El conocimiento Que tengo de la caravana Siempre Siempre sacude Gente a hacer Las pruebas De detección De qué tipo De qué tipo de piel Tiene Es algo muy llamativo Le ofrecen Una Una muestra Para que utilicen Los productos Nosotros vamos a hacer Ahora El día 14 Como te comentaba Que intervenimos Con los pequeños Con la escuela de verano Vamos a hacer un taller Y posteriormente Lo vamos a hacer En el campus Con todos los niños Que están asistiendo A todas Esas actividades Y les proporcionamos Bueno Las cremas Y les enseñamos Cómo hay que utilizarla Sobre todo Coincidiendo Con el día Que tienen la actividad Que vienen a la playa Entonces Ya ello Es como un refuerzo Para que Lo sigan haciendo Y al margen De las campañas De verano ¿En qué más está trabajando En salud y consumo? Bueno Nosotros tenemos Dos ámbitos separados Que aunque Como todos los departamentos Están interrelacionados Que es sanidad por un lado Y consumo por otro Consumo Atendemos Las reclamaciones Las consultas Que se revisan Del municipio Sobre cualquier tema Que tenga de consumo Y venimos haciéndolo Pues Indefinidamente Y desde hace Muchísimos años Y no ha parado Ni con pandemia Ni sin pandemia Se ha hecho la atención Y a nivel de sanidad Pues Colaboramos Con todas las campañas Con el Plan Local de Salud Que estamos en un proceso De revisión Y Se supervisa Las campañas Que hay Sobre todo A nivel de sanidad ambiental De control de plagas Que se hace Todos los años Hemos terminado una fase Y nos queda pendiente De hacer la otra fase Del control de las plagas Que se hacen Todos los años Que es de la derratización Y el tratamiento De la cucaracha A pesar de Las circunstancias De la pandemia Habéis seguido Trabajando como tal Aunque no habéis podido Hacer muchas actividades Fuera Bueno Las actividades Que engloban Nuestro Nuestro ámbito De trabajo Sobre todo A nivel de salud Implica la interrelación Con muchos colectivos Y se ha seguido haciendo Pero a nivel Como se ha trabajado En estos últimos meses A nivel telemático Y a nivel Vía internet Telefónicamente Algunas cosas presenciales Trabajando Que teníamos un mes Hay que protegerse De nuestra compañera Marina Que como siempre Pues nos enseña Lugares de Ayamonte Así como Los sucesos Que están pasando Así que Marina Te damos paso Cuéntanos Pues bien Julia Hoy vamos a mostraros Una exposición de arte Que tiene mucho significado En los tiempos que vivimos Estamos en la Galería Espacio Abierto Seda Que está pues Entre el Mercado de Abastos Y el restaurante Choco De aquí de Ayamonte Y vamos a mostraros Esta exposición Que es de Ángeles Oria Que nació en Lepe Y que ha venido aquí A exponer una serie de cuadros Que van a llegar A nuestro corazón La exposición se llama Natura Vulnerata Y lo que quiere decir Es naturaleza herida La verdad que La naturaleza Muchas veces No pensamos En el gran poder Y magnetismo Que ejerce sobre nosotros Y la importancia que tiene Nos olvidamos de ella Y la estamos destruyendo Poco a poco Bueno pues ese es un poco El mensaje Que nos quiere revelar Ángeles Vamos a hablar con ella Hola que tal Ángeles Hola Buenas tardes El poder de la naturaleza ¿Verdad? Bueno Antes que nada Quería explicar el tema Del título Natura Vulnerata He decidido He elegido Un título en latín Un poco Por poner un poquito De paz En todos los conflictos Que hoy en día hay Por el tema de la lengua Entonces he elegido El latín Porque es el origen De muchas lenguas Que hoy crean Conflictos En la actualidad Entonces para mí Es muy importante Poner un punto De paz y de concordia Porque yo creo Que lo importante Es el entendimiento Yo creo que nos podemos Entender perfectamente Sin llegar al conflicto Y por eso He elegido el latín ¿Y quiere decir Naturaleza herida? Yo quiero hablar De la naturaleza A la que le Es ajena Todo lo que le hacemos A ella Todo lo que Tenemos Nuestros campos Los bosques El cielo Los mares O sea Tenemos un patrimonio Natural Que creo que Debemos de cuidar ¿No? Entonces Ahora mismo Hay una Naturaleza Que se puede decir Que está herida Por todo aquello Que le es ajeno a ella Que no le corresponde Pero no destruida O sea Quiero también Poner ese punto De esperanza ¿No? Entonces con el color Con la forma Intentando Mostrar Esa parte Bella Aunque un poco Sí Un poco herida Estamos viendo Tus obras La verdad Que transmiten Muchas emociones Ese por ejemplo Que estamos viendo Este que hay aquí Es más abstracto Que es Más tu línea ¿No? Sin embargo La exposición Muchos de ellos Te ha salido Como más figurativo ¿No? Sí Yo bueno Me estoy Llevo muchos años pintando Llevo más de 25 años pintando Entonces Mi tendencia Es muy abstracta Yo es la forma Que tengo De 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 comunicarme Pero no Ni me lo planteo Ni me lo planteo Que soy abstracta Ni soy figurativa Pero sí es cierto Que aquí tengo muchas piezas Que nos sitúan en algún sitio ¿No? O por lo menos Nos dan algunos datos De alguna ubicación De algún lugar De algún espacio ¿No? Nos dan algunos datos más Que una abstracción pura En la que Ves solamente manchas Colores Sin Una forma tan Determinada ¿No? Este por ejemplo Que estamos viendo Bueno Te voy a decir De la forma Que yo lo interpreto ¿Sabes? Porque las interpretaciones Cada uno lo dice De una forma De la abstracción Que cada uno Ve Un cuadro diferente ¿No? Cada uno le dice Una cosa distinta Entonces yo creo Que eso es importante Porque El cuadro hable Claro Es que yo tampoco digo Esto que he puesto aquí Es esto Y esto que he puesto aquí Es esto Porque yo soy muy intuitiva Trabajando Entonces yo voy trabajando A medida que el cuadro Me va diciendo Entonces no No es una idea Tan preconcebida ¿No? Sino un poco en el trabajo Yo por ejemplo Veo un bosque Veo un bosque Veo casi como Si están talando Los árboles Y luego veo Esa parte Que vemos Que se ve Desde aquí Como si fuera Un pulmón Como si el sentido Lo que ellos Nos aportan Es ese pulmón Y si terminamos Por cargarnos Los árboles Al final Desaparecería Ese Buen aire Muy buena interpretación Porque claro Realmente Dentro de todo Ese material Que recuerda un poco Al árbol Que lo has dicho yo A la tala de árbol Hay algunos elementos Muy geométricos Que recuerda más A la mano del hombre ¿Vale? Que es algo más geométrico Pero ese pulmón Que tú muy bien Has definido Es esa vida ¿No? Esa vida que no queremos Que se pierda Ese horizonte De ese mar Que se ve allí detrás ¿No? Entonces bueno Y después Esa luz que hay detrás Como que tampoco quiero Que se pierda ¿No? Que se apague ¿No? Es un poco Abrir esos espacios Para poder Para invitar al espectador A ver qué es lo que Sucede allí atrás ¿No? Natura vulnerata ¿Hasta cuándo estará aquí En la Galería de Espacio Seda? Estará hasta el 14 de julio El miércoles que viene Estará toda esta semana Y la semana que viene Hasta el miércoles Será el último día Y bueno Cuéntame ¿Cómo van siendo Las experiencias? ¿Sueles estar aquí Para atender A la gente que viene? El día La inauguramos El sábado Y muy bien Porque vinieron Muchos compañeros Muchos familiares Amigos Y realmente Puedes Porque claro Yo creo que la exposición Creo que el artista Es importante que explique Lo que Lo que Pinta Lo que hace Y la gente Necesita un poco De alguna Pequeña explicación Entonces yo suelo estar Por las tardes Todas las tardes A partir de las 9 Como cierra Pepe a las 12 Que es la hora que tenemos Por el tema de la pandemia No podemos cerrar más tarde De 9 a 12 Suelo estar aquí Ahí vuelvo a ver Otra vez la geometría Y también relacionada Con el hombre ¿Verdad? ¿Por qué eliges La geometría para el hombre? Porque es algo La naturaleza es muy orgánica Y muy en movimiento Entonces la geometría te para Es algo más Estático Es algo más Cortante Que es muy difícil De encontrar La naturaleza es mucho más orgánica Tiene más movimiento Entonces ahí se ve Como la mano del hombre O yo intento Que se vea la mano del hombre Pero todo eso ha surgido De forma Porque yo me aventuro En el cuadro Para mí Pintar es una aventura Entonces Yo no sé Cómo voy a terminar nunca Yo empiezo Pero no sé Cómo voy a terminar Cuéntame un poquito De tu trayectoria Cómo te introdujiste En el mundo de la pintura Bueno Es muy largo Pero bueno Lo resumo Yo Empecé a pintar Desde muy pequeña Ya empecé En el taller Municipal En Lepe Con Horacio Noguera Que era un profesor Que venía de Isla Cristina Y Decidí estudiar Bellas Artes Entonces estudié Bellas Artes Y ya empecé A moverme Empecé A exponer A trabajar Fui a Barcelona Estuve en Segovia Bueno He dado muchas vueltas Y Llevo pues Prácticamente 25 años Dicándome la pintura O sea que Bastantes años La verdad que eso se nota Se nota la destreza que tienes Me encantan Estos De Tamaño más pequeño Me encantan Háblame sobre estos Y además Cuéntame Porque Tienes de varios formatos Además que se puede adaptar A todos los precios Dependiendo de De lo que quiera cada uno ¿Verdad? Cuéntame De estos que estamos viendo Vale Yo es que Me encanta el tamaño grande Me encanta el formato grande Y a la hora De trabajar En formato más pequeño Y con acuarela O con técnicas Diferentes al óleo La pintura me lleva Para otro sitio diferente Por eso son bastante Mucho más abstractos Que lo que estás viendo ¿No? Entonces En todos ellos Lo que también está En este por ejemplo Le he llamado Naturalidad Pixelada ¿Vale? Entonces como Este Sí Pixelada Porque lo que intento es que Lo natural Y lo tecnológico Convivan de alguna manera ¿Vale? Porque yo creo que es Que no puede ser la tecnología Por encima de lo natural Entonces creo que es posible Una convivencia No hay que decir No a la tecnología Y todo No Somos La tecnología Está en nuestras vidas Pero no puede ser todo Entonces por eso Meto elementos Por ejemplo Aquí en este de aquí Se llama naturaleza ¿Cómo es? Naturaleza Bueno También habla Lo tienes ahí Vamos a verlo Sí porque es importante Naturaleza codificada Entonces una naturaleza Que no terminamos de ver Que hay una serie de líneas Que está codificada Que no terminas de ver Qué es lo que hay ¿No? ¿Cuántos cuadros hay? Pues hay Expuestos Hay 23 Y después tenemos Una serie de carpetas Con muchas acuarelas Para quien pueda Visionar Puede haber Unas 50 Obras Colgadas en la pared 23 Pues me gustaría Que te dirigieras A la gente Que nos esté viendo Y que les invites A venir a tu exposición Lo que quieras Transmitirles Vale Pues Invito Invito A que podáis venir Si puede ser por las tardes De 9 a 12 Cuando yo estoy Porque me encantaría Contaros Bueno de cada uno De los cuadros Pues cualquier cosa Que os interese Cualquier cosa Que os llame la atención Y yo creo que el artista Es importante que esté Para un poco Descubrir O invitar Un poco A disfrutar De esta exposición Y bueno Y que espero Que os guste mucho Invito a todo el mundo Pues muchísimas gracias A mí me ha encantado Muchas gracias Ángeles Muchas gracias a vosotros Pues bueno Julia Invitamos a la gente A que venga A esta exposición Que está en la galería Espacio Abierto Seda Que está entre el mercado De abastos Y el restaurante El Choco Espero que hayáis disfrutado De esta exposición La verdad es que Este verano Nos va a ofrecer El arte que tanto necesitamos Está vivo el arte Por Ayamonte Pues aquí continuamos Muchísimas gracias Compañera Marina Que siempre nos tienes Al día De todo lo que ocurre En Ayamonte Y todo ese entorno Privilegiado Ahora seguimos Con nuestro compañero Álvaro Pret Que como siempre Estará de un lugar Que a todos Nos va a encantar Desplazarnos En algún momento De este verano Porque día tras día Nos enseña sitios Que vamos Que Álvaro Siempre nos sorprendes A ver como lo haces hoy Muy buenas a todos Bienvenidos a esta playa La playa Santa Ana De Isla Cristina Con un chiringuito Mítico que tenemos aquí Que es una maravilla Para mi uno de los preferidos Y estamos aquí Con Ana Una de las propietarias Que nos va a contar Cómo ha arrancado Esta temporada De 2021 Muy buenas Muy buenas ¿Cómo estamos? Ya cansada de trabajar Porque la temporada Ha empezado muy fuerte La gente tenía muchas ganas De playa Muchas ganas de venir Muchas ganas de chiringuito Y estamos muy 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 contentos Muy contentos Bueno Ana Cuéntame Porque todo esto Todos los años Tiene también una preparación Para montarlo Y todos los años Corre que te corre ¿No? ¿Cuándo habéis comenzado este año? Pues siempre se comienza a montar La primera semana de junio Para intentar estar listo Alrededor del 20 25 aproximadamente Lo que tiene más trabajo Hacer la terraza Porque eso se desmonta El tordo Para que todo esté perfecto Y este año Conseguimos abrir el 19 El 19 estuvimos abiertos Ya por primera vez ¿Y qué tal? ¿Cómo está la afluencia de gente? ¿Y la Cristina cuenta Con muchos turistas Ahora mismo? Muchísimo Lo estamos notando Muchísimo No parece junio Parece ya que estamos Mitad de julio Principio de agosto Hay muchísima gente Muchísima afluencia La gente Sigue estando igual de consciente Con el tema del COVID Súper bien Súper bien Estamos muy contentos Cuéntale Bueno a todos los espectadores De Wissu Televisión Y a nuestra compañera Julia Que está ahí Haciendo este especial Del verano Cuéntanos Cuáles son las especialidades Que tenemos aquí Y qué es lo que podemos degustar En este maravilloso Chiringuito La sardina En Playa Santana ¿Qué podemos degustar? Pues la especialidad mayor Y principal Como tú bien has dicho En la sardina Aquí no puede faltar Y luego Lo más 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 vendido Tanto es el arroz de marisco Una buena paellita En veranito Siempre apetece Y las albóndigas de choco Que parece que no Pero las albóndigas de choco Es lo más vendido Más vendido de aquí A la gente le encanta Tiene furor y pasión Por las albóndigas de choco Y pa'lante Bueno y otra cosa Que nos has nombrado Que para mí me encanta Que es el atún a la dorita Que es una especialidad de más Y una receta de aquí De la casa Sí, sí, sí Eso lo tenemos Tanto aquí Como en los otros negocios Que es la sal Que es en el pueblo Y igual Un sofrito Pero es de este toque especial Que no podemos decir De qué está hecho Que la gente No me acaba de comprenderlo Y pedirlo Yo creo que le noto Como un poquito El saborcito Como del pimentón En raya Puede ser Puede ser Sí, sí No te lo voy a decir Te lo digo en privado Yo por si puedo Sacar algo de información Pero que esta receta Además Viene de tradición ¿Verdad? La receta La empezó mi abuela La siguió mi madre Y puede que en un futuro Muy lejano La empiece a hacer yo Porque yo todavía Para la cocina Mano a mano No tengo yo Para la barra Aquí vamos Vamos a ver aquí Una fotografía Pues bueno De toda la historia También que Tiene el chiringuito Porque el chiringuito Cuenta con cuántos años ya El chiringuito En total cuenta Con 55 años No está en la misma ubicación Esta ubicación Tiene 25 años Pero lo que es De la familia Son 55 En distintos establecimientos Por así decirlo Aquí vemos fotografía Pues de tus abuelos ¿Verdad? Son mi madre Y mis tíos Mis abuelos Que son los principales Y yo El bebé que estáis viendo Soy yo Pues la verdad es que Muchos años Muchísimas De estar trabajando Eso es bueno Porque significa Una buena señal Que es que el producto Que ofrecen aquí Pues un producto Un producto bueno Fresco Y de calidad Un producto que gusta Bueno En la parte de arriba Son ya fotos más actuales Con clientes más actuales De clientes que vienen Año tras año Que ya pasan a ser amigos Y pues es lo que tú dices Que es una señal De que lo estamos haciendo bien Y que a la gente le guste Y que no tenemos que cambiar El método Es un reclamo turístico también Es un sitio para mí No es que porque sea mío Si no es privilegiado Tú estar paseando A pie de playa Y tú ver un sitio en alto Donde el viento No está molestando Como antes Que había mucho viento Que con la tranquilidad Para mí es mágico Sobre todo por la tarde En la tarde Es que es precioso Y todo el mundo me lo dice Es que es una maravilla Yo ya te digo Yo os puedo adelantar también Porque bueno Yo los conozco a ellos Y tú sabes que yo Siempre que salgo a andar En verano Cojo por el paseo marítimo Y la última El último tramo Es la parada obligatoria Pues aquí por las tardes Cuando hay poquita gente Viene Álvaro Te toma aquí una cervejita Y toma un mojito conmigo Y nos podemos hablar De todo el día Porque además es espectacular Porque a lo mejor La gente por la tarde No sé Ustedes estáis abiertos A mediodía Sí Y hasta las siete y media Las ocho El tiempo de recoger Un poquito Porque por la noche No damos cena Pero yo os recomiendo A todo el mundo Que venga por aquí A ver el atardecer Porque La gente no lo sabe Hasta que no lo ve Cuando lo ve Dice Voy a venir mañana Y vienen mañana Pero es que de verdad Ver el atardecer desde aquí Es que es increíble Es increíble No solo la comida Si no Lo bien que se está El ambiente que hay aquí Por las tardes Que se está fresquito Y ya hablando de fresquito Podemos aprovechar también Por la tarde Si os venís con nosotros Que vamos a ver Una barra que tenemos allí montada Que desde el año pasado Ya lo teníamos El año pasado empezamos Con el tema de los cósteles A ver como salía Porque aquí no somos expertos ninguno Vino un chico A dar un cursillo Y ha tenido Buena acogida Buena impresión Y para adelante Como los de Alicante Con los cósteles Ahí está una compañera nuestra Que es Nagore Preparando un mojito Que han pedido Con Bueno Tanto mojitos Piña colada Todo tipo de cósteles Con todo tipo de sabor Vamos a ver Que está preparando Y le decimos a los espectadores Pues bueno Que se está preparando aquí Fresquito ¿Qué me estás haciendo Nagore? Pues un mojito de fresa ahora mismo Un mojito de fresa, ¿no? Le estás echando que esto es El saborizante de fresa Y ha le echado el alcohol También el sabor de mojito Y ahora le echó el cebená Y listo Con su hierbabuena Y su todo, ¿no? Eso es un buen mejuje Como digo yo, ¿no? Es un buen mojito Bueno, que por cierto también Es que Cuando se habla Sabiendo el producto Bueno, todos los sabores Que tienen aquí De todos los sabores Cuando se habla Conociendo bien el producto Se sabe uno De lo que está hablando Y yo lo sé Porque todos los veranos Todos los veranos Ven aquí a tomar mi mismo ojito De fresa De fresa Y he probado Casi todos los sabores Que tenéis aquí Y están todos espectaculares La verdad que El producto que tenemos Bueno, aparte de la mano Que nos enseñó el muchacho Con las medidas exactas El producto que tenemos No defrauda A la gente le gusta mucho Y pide uno y repetí Pide uno y repetí Y puedes venir Y comprártelo Y llevártelo A la playa Por supuesto Sin problema Tanto para llevar Como para tomar Aquí en el establecimiento Hombre Es que eso tiene Un color A mitad de playa A pie de playa En la arenita Un mojito Hombre Por favor Por favor Bueno pues ahora Lo que queda Ana Es agradecerte Pues que nos atiendas Que nos abran las puertas De tu casa Un año más Y sobre todo A probar Para todos los Telespectadores Como está este mojito Tan espectacular Y por los que estáis ahí Lo siento mucho Aquí esperamos Pero yo me quedo aquí En el chiringuito De la sardina Tomándome este mojito De fresa Maravilloso Que me han preparado Y nada Que salud Va por vosotros Compañero Mil gracias Como siempre Que disfrutes mucho Que sabemos Y se te nota Que lo haces Y nada Seguirnos contando Día tras día Todas esas cosas Interesantes Que tanto bien nos hacen Ahora seguimos Con nuestro programa Pero damos paso A publicidad Tan solo unos minutos Y volvemos enseguida Música 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No. No, 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 no.